Que lindo es ser del deportivo Ganarle al fans y tenerlos como hijos Con mucho orgullo yo le dedico Esta canción a mi gran equipo Cuando ellos juegan no hay un rival Este es mi once municipal Voy a gritar, voy a gritar Como yo quiero a Guachata Señoras y señores llegó la zona fronteriza el partido Señores se llevó el partido entre once deportivo y fans Un partido que la verdad estábamos esperando bastante Por la cuestión de todo lo que había pasado en la semana Y bueno el partido empezó Y a los 14 minutos un penal una mano de Kevin en el área Y a ser sinceros el partido se iba a venir abajo Wilma Torres marca de penal Y en pensamientos y seamos sinceros El que diga que no pensó eso Que Dios me dé a mi paja Vino abajo la afición de once deportivo con ese 1-0 Pensando ok regresamos a lo mismo De por gusto todo lo que ha estado pasando De por gusto estamos exigiendo ganes Pero después una jugada que yo le tengo que aplaudir a este señor Melvin Cartagena Que pase que le puso a Dieguito Asensio Diego Asensio Que por fin definió bien Por fin Diego Asensio definió bien Y marcó el empate antes de irnos al medio tiempo El once deportivo de ahí empezó a dominar el partido Y lastimosamente no se concretó el segundo gol Pero en la segunda parte Los pases al área Los pases desde atrás Para que los jugadores Los delanteros Se fueran al contragolpe Funcionaron Y así fueron los tres goles Tony Ruggamos Marcaría el 2-1 Y después un señor que han encendido Por Dios Que muchos decían en la primera fase Que se le había quemado la pólvora Pero ahorita ya la volví a encender Edgar Medrano Marca del 3-1 El once se relajó Yo siento que en ese momento Si el once Se había venido arriba Tenía que ir a buscar el cuarto gol Pero bueno Aguantó un poco Pero sufrimos con el gol del Gulli Peña Antes Jonathan Cuarto Había hecho un atajado Un bárbaro Pero en el tiro libre En el primero muy bien atajado En el segundo hay un cabezazo Que Jonathan no le da fuerza No Ya O sea Primero atajadas Y después tienes que ir Y no la puedes sacar Yo sinceramente vi que esa pelota Salió Pero no le alcanza a sacar Y el Gulli le mató de cabeza 2-3 Y después las cosas se fueron Un poco de control Para el equipo de Fas Se sintió demasiado presionado Empezaron a pegar Y el once fue muy inteligente Ganamos 2-3 en Santana Y les quiero decir una cosa Ya me sé que me van a poner En los comentarios Ay Esos partidos Si los celebras Te burlas de Fas Pero no ganas campeonato Al vos Así se gana En Gilquiteño El campo Nuestro jardín Es el Oscar Alberto Quiteño El once deportivo Sigue siendo el papá de Fas Sigue siendo el papá de Fas Y que bien se vio el equipo Ahora se vio muy bien Y creo que Entre las cosas Que le hacía falta El equipo Y es jugar Hola Como les decía Les teníamos que buscar Los espacios Algo que Habían dos cosas La primera No lo estábamos haciendo Con frecuencia En los partidos Habíamos agarrado Como una mala maña De toque toque Hasta atrás Y está bien Está bien Pero nunca mandar balones Teniendo delanteros Como Tony Como Medrano Que son súper rápidos La segunda vez Se hacían Pero los pases No se concretaban Muy bien Buenas sensaciones De este partido Muy buenas cosas Despertó Como lo dije Diego Asensio Para mí Podría ser el jugador Del partido Por gol y asistencia Pero lo de Melvin Cartagena Ahora Wow Es un jovencito Que juega Pero perfectamente Tanto en lo futbolístico Como en lo mental Es un jugador Que está Wow Que bárbaro Buenísimo jugador Melvin Cartagena El siguiente partido Es contra Jokoro Allá va a ser Un partido muy difícil Saben que La cancha de Jokoro Es muy complicada La cancha de Jokoro Es malísima Más el calor Que hace por allá Va a ser un partido Muy complicado Pero confiando Que el equipo Saque la victoria Momentáneamente Somos tercer lugar Con el gol Del Gullit Peña Si el Gullit Peña No hubiera hecho ese gol Si hubieran quedado A 3 a 1 El 2 estaría en segundo lugar Pero por el momento Estaríamos en tercero Nos tocaría Metapan En la siguiente ronda Pero ojalá Primero Dios Se gana ante Jokoro Y ante Alianza Hay que ser sinceros Al menos el empate Se tiene que sacar Gane sería lo extraordinario Pero al menos Contra Alianza El empate Bueno y en la zona fronteriza Queremos felicitar Al profe Mario Elia Guevara Que debutó Ahora como director Técnico Enseportivo Su primera temporada En un inicio De una carrera exitosa Profe lo dijo Y me gustó algo Que dijo después del partido Cuando lo entrevistaron Yo jugué en este equipo Y no saben El amor que le tengo Gracias profe Una gran persona Y esperemos Que bueno Que sea Un bonito proceso El que tengamos Con usted Saludos a todas las personas Que me están inscribiendo Por Instagram Como Esteward Rivas También así como A Vicente Alex Que siempre me escriben Ahí están pendientes Mandándome mensajes Volver Rivas A Anderson A Salvador Altana Rodrigo Monzón Y así a todas las personas Alex Núñez Muchas gracias Por escribirme Siempre muchas gracias Por poner un mensajito Saben que siempre Intento contestarles Los mensajes Ahí nos podemos A platicar Y gracias por estar Pendiente de la zona fronteriza Ya saben que si no están Suscritos a este canal Les invito a que se suscriban A que le den like A que compartan este video A sus amigos fascistas Para decirles Dos cosas Mándenselo a los fascistas Para decirles Que somos su papá Y a los aliancistas Para decirles Que así Se gana en el quiteño Nos vemos la próxima semana En un nuevo video Aquí En la zona fronteriza Arriba Arriba Ante 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 Ante